Me gusta pasarme en el mismo mundo escribo y... Mi forma de escribir es que yo tengo un cuadrano y ahí voy contando la historia y lo que sale, salió. Luego ya lo paso a limpio y voy intentando pulirlo a algunas cosas, pero... No tantas, o sea, yo intento pasármelo bien, principalmente. Y luego, no sé, intento pasármelo bien y que, de paso, la gente que lo lee se lo pase bien. Por eso, aunque sí que hay situaciones que son un poco tristes, intento buscarle el lado 3D cómico, por decirlo así, y que, bueno, estamos aquí para pasarlo bien dentro de lo que acaba. Y esto es una novela de ficción.